Buen día, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 17. Hoy es martes. Estamos llevando la materia de informática aplicada. El tema que estamos cursando desde el día de ayer es el tema de Projects. Projects es un programa para poder gestionar, administrar proyectos y obviamente tiene un conjunto de herramientas que ya hemos estado viendo y qué es lo que vamos a aprender hoy de Projects o qué es lo que vamos a hacer. Vamos a volver a conocer el entorno de Projects, recordar algunas partes. Projects tiene bastantes elementos y a veces es un poquito confuso. Vamos a recordar cómo se configuran las variables generales de Projects. Vamos a crear un proyecto, cómo se crea un proyecto. Vamos a configurar el proyecto. Vamos a crear los hitos y las tareas del proyecto. Vamos a crear grupos. Grupos más tenemos que crear. Grupos, tareas, y así colocaremos los hitos. Así lo colocaremos los grupos, tareas, hitos y también vamos a configurar las tareas y configuraremos los recursos. Así que hoy vamos a tratar de llegar a configurar recursos. Les cuento que es un poquito largo el proceso. Por eso es de que hay que tener un poquito de paciencia para aprender Projects. Bien. Daremos lugar a que entren los demás compañeros que están esperando. Entonces ahora compartiré. Híjole. Un ratito. Grupo D. Grupo D. Bien. Listo. Bien, jóvenes. Ahora, jóvenes, quiero empezar la clase con este detallito, ¿sí? Tengo estudiantes que me han dicho que no han podido todavía instalar Projects y la verdad es todo que a veces a mí me preocupa porque obviamente de eso se trata el examen, de utilizar Projects, de saber utilizarlo y si no, nos va a ser un poco difícil tener que evaluarle, pues, ¿no? Y todavía el día, la forma de evaluación que hemos decidido, digamos, ¿no?, adoptar para este día viernes es de que usted, digamos, no tiene que hacerlo, digamos, dentro del periodo de tiempo que se le establezca. Entonces se pone un poquito más exigente, obviamente. Entonces, cuando usted descarga Microsoft Office, jóvenes, de Mega, para los que no saben de dónde descargar, por favor, de vuelta, repito, jóvenes, la forma de descargar, porque ya algunos me dijeron, no sé si este grupo o del otro, pero no falta un comentario, ¿no?, o sea, o una expresión de los jóvenes que me dicen que no saben de dónde descargarlo. Entonces, uche, se me está poniendo lento por el internet, ¿no?, mira. Está mal su micrófono. Sí, está mal, ya. Mejor cambiar de Mega. Ya, un ratito, por favor, ya. Vamos a, vamos a cambiar de, de conectividad, ya, un ratito. Se escucha bien, dicen. ¿Se escucha bien, más? Yo no lo escucho bien, dicen. Sí, se escucha bien. No, dará una oportunidad más, si no, lo cambiamos, ni modo, ya. Bien, fíjense, jóvenes, vienen a, a la parte general, y en esta parte donde dice actividades, tiene un botoncito de despliegue, le hace un cliccito y baja para abajo, aquí está la bibliografía, todo lo, lo general lo tiene aquí, tal vez por lo que el botoncito está a veces replegado, no lo ven y obviamente no, no se anima a darle un cliccito y ver, ¿no? Allí está el instalador, en la bibliografía está todos los videos, por ejemplo, que hemos utilizado. En instaladores jóvenes, se encuentran los dos programas que estamos utilizando. Uno, lo que es Microsoft Office, con Projects, y también lo que es SPSS en sus dos versiones, el de 32 y el de 64. Me encantan estas dos versiones, porque estas dos versiones no tienen problema de craqueo, se craquea sin problema. Las otras versiones a veces, jóvenes, cuesta craquear un poquito, ¿sí? No sé si habrá tenido ese problema, pero le cuento que sí, a mí sí he tenido problema. Entonces, usted le hace un clic derecho en Microsoft Office y le va a permitir descargar. El descargar le va a tomar un buen tiempo, porque tiene 6 gigas, y le cuento que es una versión muy bonita de este Microsoft Project 16 que tengo. Es muy buena. Lo he utilizado varias veces, no he tenido problema, todo, y muy bueno. Bueno, entonces, por eso es que se lo recomiendo. Una vez que descargue, jóvenes, le va a salir así. Mire, fíjese, .zip. Pero ya le he dicho de que .zip, digamos, esto de aquí, no puede instalarlo desde aquí. Tiene que hacer un siguiente paso, descomprimir este archivo. Cuando ha llevado introducción a la informática, su profesor seguramente le ha explicado un detallito sobre las extensiones de los archivos, o los tipos de archivos. Este es un archivo compreso que tiene harto archivo adentro, guardado. Bien, empaquetado está el archivo, los archivos, ¿sí? Encajonado. Esto es clic derecho, hace, y le hace un clic, y le dice, busca un programa .zip, ya sea que le diga, extraer todo, y le dice en ese mismo lugar, o le dice, extraer aquí. Mire, voy a volverlo a hacer. No va a tomar unos cuantos segundos, pero no importa, hagámoslo, porque a fin de cuentas, si no lo hacemos, a veces creen que no es así también. Entonces, mire, va a tomar unos minutitos de tiempo, luego aceleramos para ganar tiempo. Y él lo está descomprimiendo. Él está creando una carpeta, mire, nueva, la de aquí, mire, fíjese, a las 10.36 lo ha creado, y aquí dice 10.36. O sea, hace unos cuantos segundos o minutos lo ha creado, nada más. Y entonces le está empezando a descomprimir toda la carpeta. Esa carpeta internamente tiene varios archivos. Tiene varios archivos. Le hice una pregunta. A ver. Este, por ejemplo, yo tengo Microsoft Office 2019, y si instalo este 2016... Probablemente no la agarre, probablemente no la agarre, pero tiene una opción. Puede descargar el de la universidad. Se lo... Le voy a pasar el enlace, bien que me ha dicho. Lo voy a pasar el enlace para que usted lo descargue, y siga los pasos de instalación. ¿Está bien? Pero no se va a olvidar, me va a hacer recuerdo en cuanto termine esta parte. ¿Está de acuerdo? Ya. Fíjese que este es el anterior. Cuando yo entro, voy a verlo así todo. Entonces, encontrar, a veces lo archivo es un poquito complicado. Para eso yo lo coloco en vista. A veces lo digo vista, detalle. A mí me encanta mucho esto. Y le coloco, y hago clic en tipo. Voy bajando, y él, todos los ejecutables, como el setup.exe, me lo habilita. Hacen doble clic, jóvenes, en este programa, y él le dice que... Que va a ejecutar un programa. ¿Se ve la pantalla, jóvenes, donde dice Microsoft Setup Bootstrapper? ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Se ve? Sí. Hacen clic en sí. Sí. Una vez que hacen clic en sí, le va a habilitar así, esta ventana. Lo único que tienen que instalar, si es que ya tiene el Office, le dice que le instale a jóvenes Projects. Por aquí está Projects. Profesionales, colocan. El estándar podemos hacerlo, puede hacerlo, compañeros. Pero yo les sugiero a Profesional. Si no tiene Microsoft, ¿sí? Colóquenle de aquí. Donde dice Microsoft Office Profesional Plus. Esta aquí puede colocar. ¿Están de acuerdo? Pero el Projects y el Vicio se instalan aparte. Y le dice continuar. Y le dice continuar, siguiente, siguiente. Mire, voy a darle continuar. Me está diciendo que ya tengo instalado, quiere quitar lo que quiere. Por eso es que no puede continuar más. Entonces, jóvenes, le dan continuar y él va a ir instalándolo. Lo interesante de que Microsoft, sus instaladores son muy fáciles de utilizar. El siguiente paso, jóvenes, es que tiene que descargar el crack. Ah, ahí vamos con problemas, ¿sí? Porque creo que no les he publicado el crack. Un ratito, por favor, jóvenes. Ya vamos a revisar si es que he publicado el crack. No está publicado aquí el crack. Él tiene su propio crack. Pero, les voy a enseñar con mi crack que es muy bueno. Así que espérenme un ratito. Eso me va a tomar unos cuantos segundos. Un ratito voy a hacer esto. En dos pasos voy a tratar de hacer esto. Esto voy a ver. Ya, voy a entrar a mi cuenta un ratito, por favor. Este es Mega. Es otro repositorio muy similar a los demás programas de repositorio. Entonces, voy a ver mi cuenta, mi perfil, dice, ¿no? ¿Dónde están mis archivos? A ver, aquí está, en la nubecita. Ahí están mis instaladores. Insta, le llamo así. Mira, ahí tenemos varios programas. Este de aquí es el que les decía. Así que lo voy a obtener también el enlace. Gestionar el enlace. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Copiar el enlace. Mire, casi en todos los programas, de alguna manera, nos permiten copiar el enlace, como está viendo. Mire, casi todos los programas. No todos, no, pero por lo menos, como les digo, casi todos los programas. Bien, entonces, aquí en instaladores, vamos a descargar, colocar aquí. Descargar, vamos a colocar. Un ratito, a ver, un ratito, un ratito. Permítame hacer esto bien. Admitiremos al compañero. Descargar, ¿cómo se llama? Voy a tener que copiarlo en otro ladito. Este es el nombre. Renombrar, lo voy a decir. Vamos a... Híjole. De hecho, clic en otro lado. Ya, KMS, KMS, descarga auto.net, 15, portables, para Windows y Office. Sí. Bien. Ahora, un ratito. Vamos a hacer unos pequeños cambios aquí también. ¿Dónde está? Este aquí, así. Ya, está mejor así. Híjole, que es lo que... Un ratito, un ratito, he hecho algo malo. He hecho algo malo. He hecho algo malo. Un ratito. No debería haber pasado nada. Un ratito. Espera, y me pone... Si no hacemos bien esto, no sale bien. Le cuento, es interesante esto programita. Así que, hay que tener paciencia para esto. Un ratito. No quiero agarrarlo, mi configuración. Un ratito. Ahorita. Lo colocaremos así, a ver. Ya. Ahora sí. Así separadito. Ya. Entonces, descargar el Microsoft, descargar KMS Office, ¿no? Ahora volverá a obtener la... El enlace. Copiamos el enlace. Bien. Nos vamos. Ahora, se lo colocamos el enlace. Miren. Muy parecido a lo que hemos aprendido anteriormente a colocar. Los enlaces, que lo abren una nueva carpeta. En crear el enlace. Ya está creado. Bien. Todo indica de que está bien. Simplemente guardaremos. Guardaremos. O guardamos. Guardaremos, joven. Guardaremos. Ya. Bien. Un ratito, un ratito. Está tomando el tiempo, ¿no? En medio pele. Ya. Listo. A ver, veamos. Veamos, jóvenes. Si es que está permitiendo ingresar a los instaladores. Veamos. Si está todo bien. Está cargando. Lo tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, este de aquí dijimos el de Office. Veamos si está el de Office. Simplemente el de Office. Mire. Microsoft Office. No se ha roto los enlaces. De eso estaba preocupado que se haya roto el enlace. Que a veces al modificar, sin querer queriendo, rompemos el enlace. Mire. Este es el de Estadística. Wow. Ahí está bien, ¿no? De 32B. Este de aquí, el de Estadística. Estoy probando y ahorita vamos a probar el último más. El otro de Estadística. Sí. Está bien. Y ahora el KMS. Este es el crack. KMS. El crack. El livianito. Bien. Entonces, ya están los programas también. Y este es el enlace. Este es un crack muy bueno. Cierro esto. Cierro esto. No hay nada más que hacer. Entonces, lo descarga también el KMS. Una vez instalado su programa, jóvenes. Lo que tiene que hacer es ir a craquearlo. ¿Están de acuerdo? Tiene que irlo a craquear. Entonces, este aquí lo voy a borrar. No lo necesito. ¿Sí? Borro eso porque simplemente ha sido para la práctica que hemos hecho eso. Esto lo restauro. Es lo mismo, nada más de que... Para tener ahí a mano. Y luego, jóvenes. ¿Dónde tengo el KMS? Bueno, lo descargaré, pues. Si lo tengo aquí, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No sé. Pensé que lo tenía por ahí. No lo tengo. Hasta que lo busque, pierdo tiempo. Y no es grande. Es pequeñito. Así que va a ver que es fácil descargar. Iré buscando mientras tanto. Creo que lo tengo por aquí. Debería estar instalado. Compresos. Ah, jóvenes. Ustedes lo tienen. Creo ahí adentro también. Que yo sepa. Mira, ahí está. Parece que sí. A ver, vamos a revisar aquí adentro un ratito. Creo que lo tienen igual ustedes. Sí, lo tienen ahí. Miren, KMS tanto. O sea, si descargan el Microsoft Office, de hecho ya lo tienen. Miren, ahí está el activador. También lo tienen. Entonces ya lo había colocado adentro. No era necesario subirlo aparte. Pero no importa. Así que mostraremos también cómo se descarga. Listo. Descargamos. Entonces se conecta. Yo agarro el descargo. Sí, tiene 5 megas. Igual lo descargaré de una vez. Lo descarga lo más rápido. A ver, vamos a ver. Ya va avanzando. Va descargando. Una vez terminado, me va a decir que lo ha descargado. Bien. Miren, fíjense, lo tengo aquí. Pero antes de trabajar con este programa, yo lo voy a mover a mi carpeta de instalación. ¿Están de acuerdo? ¿Dónde está mi carpeta? Mi carpeta de instalación de introducción uniformática. Generalmente ocupamos eso. Lo colocaré allí. Voy a hacer un paso. ¿Qué tengo que hacer? Desactivar mi antivirus. Eso es lo que debería hacer. Así que voy donde está mi antivirus. En mi caso el Abbas. Y le digo control de escudo. Y le digo durante 10 minutos. ¿Listo? Suficiente. Sí, detener todo. Ya, mire. No tiene protección. No importa. Yo me la aguanto un rato. Bien. Entonces hago un clic derecho. Y hago lo mismo que hice hace rato. Extraerlo aquí. Mire. Allí. Me va a crear una carpeta igual. Muy similar. Mire. De esta manera. Ya lo tengo. Abro. La carpeta. Y hago un clic derecho. En el KMS. Y lo ejecuto como administrador. No sé si me va a permitir. Este. Hacer el proceso. De la completo. Pero lo voy a tratar de mostrar todo. Una vez que cargue jóvenes. Va a esperar un ratito. Sí. Se va a ir acerca de. Esta es la forma más fácil de craquear. Va a irse a modo profesional. Que dice. Le dice. ¿Estás seguro que no tienes suficientes ajustes para ti? Sí. Quiero el normal nomás. No me complique mucho la vida. ¿No? Y obviamente. Después le hace un clic. Donde dice. Activar Office. Cuando es Windows. Le dice. Activar Windows. Esta es la forma más fácil de activar. Vamos a ver. Clic. Vamos a hacer activar Office. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Supuestamente. Como ya lo tengo activado. Me lo va a volver a activar. Supuestamente. Eso es lo que tiene que hacer. Mire. Empieza a hacer un montón de tareas. Donde él agarra. Instala. Modifica. ¿No? En palabras más sencillitas. Vulnera. El. Software. Su funcionamiento. ¿No? Dice que está activando. Mire. Fíjese. Está activando. Dice. Y luego me va a decir de que ya está activado. Él está haciendo varios procesos. Digamos. De cambios internamente. Sigue activando. Sigue modificando. Dice. ¿No? Y dice. Producto activado con éxito. Mire. Entonces. Usted una vez que hace eso. Lo cierra. Lo ideal es reiniciar el equipo. Le cuento eso. Lo ideal es reiniciar el equipo. Pero. En todo caso. Como yo sé que mi producto está activado. Como yo sé. Ahora para los que. Para los compañeros. Tienen aquí un archivito que dice. Instrucciones. Tienen que leer pues compañeros. ¿Sí? Hay a veces que necesita algún programa. Y obviamente le está enseñando aquí. Como debe hacerlo. Entonces. Por eso dice que son instrucciones. Entonces. Siguiente paso. Sería. Hacer lo que dice. Nuestra. Nuestra guía. ¿Sí? Entonces. Primero. ¿Qué es lo que hemos hecho jóvenes? Antes de esto. Este. Instalar. Dice. ¿No? Instalar. Dice. ¿No? Este. Projects. Vamos a colocar eso. Para no olvidarlo. ¿Oye? Projects. Dice. ¿No? Instalar. Dice. Crackear. Crac. Y. Crac. Crac. Ah. Dice. ¿No? Microsoft Project. Mi. Micro. Micro. Microsoft. Project. Crackear. Dice. ¿No? Ya. Muy bien. Esto de aquí no es parte de los contenidos normalmente. Por eso. O son partes relevantes. Por eso que le colocamos con un colorcito azulito. Porque. Es algo que estamos agregando. ¿Sí? A nuestro proceso. Bien. Entonces. Ahora jóvenes. Vamos a iniciar de vuelta Projects. ¿Sí? Vamos a iniciar Projects. Esta ventana ya no lo necesito. Entonces. Antes de eso. ¿Tiene alguien alguna consulta sobre cómo se ha instalado el programa? Entonces jóvenes. Ya no he podido instalarlo. Vamos a iniciar Projects. ¿Sí? Vamos. Buscamos. Escribimos Projects. Porque así es el nombre. Iniciamos Projects. Cuando iniciamos Projects jóvenes. Vemos esta pantalla. ¿Sí? Dice. Hemos detectado que acabas de actualizar tu licencia. Reiniciar Microsoft Projects para que se aplique lo cambio. Lo que le iba diciendo. Lo mejor es volver a... ¿Cómo se llama? A reiniciar todo el equipo. Pero no podemos darnos ese lujo. ¿Sí? Entonces yo vuelvo a cerrar esto. Actualizo de vuelta las ventanas. Lo ideal es cerrar todo esto. Le cuento. Todo lo que tiene que ver con Microsoft. Cerrarlo. Eso es lo ideal. Y obviamente lo hemos actualizado teniéndolo activo. No deberíamos haber hecho eso. Bueno. No es recomendable. Pero lo hemos hecho. ¿Sí? Porque obviamente tenemos que... Que ganar tiempo en alguna manera. Entonces supuestamente ahora ya no debería preguntarme. Muy bien. ¿Cómo yo sé que está o no está activado el producto? Voy a archivo. Y le digo aquí cuenta. Mire. Cuenta. Y aquí me dice que el producto tiene clave. ¿Sí? Este producto tiene clave. Dice no. Entonces está. Producto activado. Mire. Fíjese. Aquí está. Bien. Vuelvo para atrás. Así que rápidamente recordemos algunas partes que tiene la pantalla. Porque recuerden que en el examen teórico siempre se les pregunto lo relacionado con esto. Entonces les decía jóvenes que en esta parte de aquí tenemos los botones de inicio rápido. ¿No? Para poder activar simplemente te hace un clic y puede activar algunas opciones. Otra cosa muy relevante de Microsoft Project es de que en esta parte tenemos todo lo relacionado con el diagrama de GAM. Todo vinculado. Tanto tenemos la parte de qué cosa. Decíamos la parte donde yo voy registrando mis tareas. ¿Sí? Las tareas. Bien. Y también la visualización de los avances del proyecto. O sea la parte gráfica. La visualización gráfica. Que ayuda muchísimo. También decíamos que lo interesante de Microsoft Project es de que también tiene un área que es la escala de tiempo o línea de tiempo. Está aquí. Bien. Otro detalle jóvenes que Project tiene un conjunto variado de fichas con diferentes tipos de opciones. Simplemente yo tengo que ir accediendo a cada uno de ellos. Pero tal vez una de las fichas que vamos a ocupar hartísimo. Perdón. Uno de los botones, herramientas que vamos a ocupar bastante son las formas de visualización de los diagramas. Como yo veo el avance del proyecto. Así que es muy utilizado eso. Luego decíamos que teníamos opciones para poder crear tareas. Resúmenes. ¿Sí? Y también hitos. Entonces hay a veces que yo lo creo con enfoque de hitos y a veces lo creo también con enfoque de resumen. Así que nosotros vamos a tratar de hacer todo con enfoque de resumen. Y nos vamos a apoyar con los hitos. Lo que pasa es que no siempre yo tengo claro los hitos en un inicio. Por eso es que a veces, digamos, ¿no? Tengo que hacer cambios o prefiero manejarlo todo como hito cada fase. Bien. Entonces jóvenes. ¿Qué hicimos el día de ayer? ¿Qué hicimos el día de ayer? El día de ayer jóvenes agarramos y empezamos a crear un proyecto. ¿Sí? Y este es el proyecto que hicimos el día de ayer. Venga acá. Así que esto fue lo que hicimos con ustedes. Vamos a verlo. Miren. Esto fue lo que hicimos nosotros el día de ayer. Miren. Lo tenemos aquí. Voy a cerrar. Voy a... Mejor abrir en otra ventana. Y esto fue lo que hemos hecho con sus compañeros del otro grupo. Cerrar esta ventana. Ya no lo necesitamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y también habilitaré mi antivirus. Porque fíjese. Está desprotegido. Entonces vengo al control de cada. Y le voy a activar los siete escudos. ¿No? Todos los escudos. Actíbelo. Bien. Él lo va a hacer. Me despreocupo. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Así que vengo ahora a la carpeta donde están mis prácticas. Este de aquí. Bien. Y esto es lo que hemos hecho con el grupo H. Así que le sugiero continuar con este de aquí. Porque este de aquí lo estoy manejando por grupos. Luego le enseñaré a crear los groupings. ¿No? Y los resúmenes. ¿Está bien? Y cerraremos. Entonces. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? Vamos a agarrar. A este le vamos a llamar grupo D. Así le vamos a llamar. Grupo D. Versión. Un ratito. Vamos a hacer esto. Este aquí lo voy a borrar por un ratito. Y vamos a llamarle D. Y este va a ser la versión número uno. Ahora yo voy a continuar y voy a copiar. Y voy a crear mi versión número dos para el grupo D. Así. Dos. ¿Están de acuerdo? Entonces. Este se queda tranquilo allá. Pero nada más que ahora voy a empezar desde aquí. O voy a continuar desde aquí. Una vez que tengo. Recuerdos jóvenes que tengo. Digamos. Este de los. Las fases de inicio. Planificación. Ejecución. Monitorio y control. Puedo esto ampliar un poquito más. Si fuera necesario. Tenemos la fase de cierre. Y así sucesivamente. Podría colocar una fase. No. No. No necesariamente. Porque estamos ocupando. Jóvenes. Lo que tiene que ver. Digamos. Con la. Con el Penbooks. Entonces. Y el Penbooks dice que tiene. Todo proyecto. Tiene cinco fases. Entonces. Jóvenes. ¿Cómo hacemos ahora? Simplemente. Tenemos que empezar a continuar cargando todas las tareas. ¿Dónde están las plantillas de tareas? ¿Dónde está lo que voy a necesitar? Referente a las tareas. Eso se encuentra. Digamos. Creo que todavía no lo he publicado. Pero luego lo voy a publicar. Se encuentra aquí. Le hice una consulta. Sí. Disculpe. ¿Será que no puede pasar ese archivo que usted tiene ahorita al grupo de WhatsApp? Para que si algunos estudiantes como mi persona. Podamos hacer el ejercicio junto con ustedes. Así le seguimos el paso. Ya. Meta. Por favor. Gracias. Ya. Entonces. Vamos al grupo. Este no es nuestro grupo. Vamos. Listo. Ahí está. Ahí ya está. Sugerieron también descargar de otro lugar. ¿No? Eso. Hay hartos lugares para descargar. Bien. Ya lo tienen allá también. Entonces. Esto cerraremos. No lo necesitamos. También esto. Ya está ya replicado. Ya lo hemos explicado. Entraremos al tema 3 de Projects. Mientras tanto. Mientras va cargando eso. Vamos avanzando por aquí. Entonces. Tengo esto aquí. Les había dicho anteriormente. Jóvenes. Que esta fase. Lo podemos ir resaltando. Con ciertos colorcitos. Según veamos conveniente. A mí personalmente. Jóvenes. Me encanta utilizar estos colores de aquí. El amarillo. Este verdecito aquí. Y también este rosita. O este de aquí. O uno de estos de aquí. Que son colores que realmente resaltan en el proceso. Entonces. Vamos a ocupar por ejemplo. El color de digamos. Este. Color. Celeste para las fases. Todas las fases van a ser de color celeste. Miren. Yo creo que. O está muy celeste esta. ¿No? Un poquito menos. ¿No? No tiene que ser muy fuerte. Jóvenes. Porque ahorita usted tal vez diga. Bueno. Pero está bien. Así tal como está. Pero otra cosa es trabajar todos los días con los mismos jóvenes. Y la verdad es que la vista se frega. Y si no. Pregúntame a mi compañero. Que yo sí que la tengo un poquito lastimada. Así que. Aunque uno trata de mejorarlo. Pero la vista es un sentido que una vez que se frega. Se frega el compañero. ¿Sí? Casi no hay mucho que hacer. Tal vez al inicio. Cuando uno está empezando a perderlo. ¿No? Pero. La vista. Jóvenes. Es una de las bendiciones divinas que a veces no lo valoramos. Entonces fíjese. Ya le estoy colocando los colorcitos a cada una de las fases. Si usted quiere le cambia los colores de las letras también. No hay problema. Pero para nosotros suficiente eso. Ahora. Si este es muy grande. Lo modifica. Y también. Si usted dice esto. Yo quiero que esté en una sola fila. Lo coloca así jóvenes. Miren. Ahí. Así. Miren. Para que entre en una sola fila. Y como en Excel. Usted le hace doble clic. ¿No? O le hace doble clic en cualquiera de ellos. Le hace doble clic. Creo que aquí algunos si le permiten. ¿No? Algunos no. Bueno. Le hace doble clic. Y automáticamente se autoajusta. Miren. Doble clic. Doble clic. Doble clic. Y se autoajusta. Bien. Entonces jóvenes. Ahora. Si ve que la. Los nombres de las tareas están muy largas. Puede hacer esto también. Lo estiro un poquito. Para que más o menos. Se adecue. Igualmente. Que esto esté ahí. Suficiente. Que lo que más nos importa. Bien. Guardaremos. Ahora. Otra cosa más que les tengo que pasar. Dijimos. ¿No? Que necesitamos. La lista de tareas. ¿No? Control C. Control V. Y le vamos a colocar la versión número. 5. Lo vamos a colocar. Porque va a ser nuestra versión para nosotros. Ahí es simplemente agarramos. Copiamos. Así que este vamos a adecuar para nosotros. Con todo lo que necesitemos. Entonces. Es el año 2021. Es el mes de. 0. 3 todavía. Y este va a ser la versión número 5. Entonces. Esta es la que se lo voy a publicar. Dice. Plan de proyecto. Análisis estadístico. Informática aplicada. Las actividades. ¿No? Del proyecto. Dijimos que. Estas eran las. Las tareas. Las fases. Y las tareas que vamos a realizar. Entonces. ¿De qué se trataba esto jóvenes? Dice que hay una empresa jóvenes. Que después de la pandemia. No tiene trabajo. Ellos se dedicaban. A hacer estudios estadísticos. Ellos hacían estudios estadísticos. ¿No? De todo tipo. Pero ahora como no tienen. Y están volviendo a reactivarse. Entonces. Le han dicho a sus trabajadores jóvenes. Que empiecen a detectar problemas. Necesidades. Sobre. Estudios estadísticos. De parte de las empresas. No son los únicos con problemas. Así que. Ellos. Van a ofrecer. A las empresas. Elaborarle un. Estudio estadístico. Para que ellos puedan incrementar sus ventas. Mejorar algunos detalles. No sé qué tanto. Si la gente está de acuerdo con tal producto. Niveles de preferencia. Grados de preferencia. De los diferentes productos. Y todo. ¿No? O qué productos necesitan. Y no hay. Para que las empresas lo produzcan. Lo importen. O hagan algo. Entonces. La empresa. Como. Hace esta tarea. Ha elaborado. Esta lista. De tareas. Entonces. Primeramente. Dice. En la fase de inicio. Se trata. Nuestro objetivo es capturar clientes. ¿Sí? Capture clientes. ¿Y qué es lo que va a hacer para capturar clientes? Identificar un problema o necesidad. ¿Sí? Identificar un problema o necesidad. ¿No? Del. Cliente. Potencial. Lo vamos a colocar. Así. Entonces. Va a identificar. La empresa. Va a identificar. Un problema o necesidad. Ahora. Va a elaborar. La propuesta del proyecto. Va a elaborar una propuesta. Para ese cliente potencial. Luego. Lo va a enviar. La propuesta. Al cliente. Potencial. No está bien su cliente. Por eso se llama cliente potencial. Es así jóvenes. Hola. Hola. Los de. Ingeniería comercial. ¿Qué opinan señores? ¿O tiene otro nombre? Pregunto. Pregunto. Bien. Entonces jóvenes. Sigamos. Luego jóvenes. Va a haber una etapa de planificación. ¿De qué se trata la etapa de planificación? De que de pronto vamos a recibir los requerimientos. Dice. Recibir. Dice. ¿No? Los requerimientos de recursos. ¿No? De parte. De parte. De los. Equipos. De. Trabajo. Entonces. Hay varios equipos de trabajo. Y todo el mundo le dice. ¿Qué es lo que van a. Necesitar. Para. Empezar. A hacer el estudio estadístico. Fíjense. Todavía no. No hay nada. Pero ya. Ya está recibiéndose los requerimientos. Luego dice que se tiene que elaborar la encuesta. La encuesta. ¿No? Para. El. Estudio. Estadístico. Estadístico. Del. Cliente. Potencial. ¿Sí? Luego dice que tendrán que. Publicar la encuesta. Voy. Estoy siguiendo a paso jóvenes. Porque más después le voy a explicar los enlaces que hay entre una tarea. Publicar la encuesta. Luego. Llenar la encuesta. Cerrar la encuesta. Descargar la base de datos de la encuesta. Ajustar los datos. Los datos. ¿No? Ajustar los datos de la encuesta. Ajustar los datos de la encuesta en Excel. Realizar pruebas de análisis en Excel. Exportar los datos de la encuesta. A SPSS. Calcular y codificar las variables en SPSS. Acuérdense. Mire. Hemos hecho todo esto. ¿Sí? Analizar los datos de la encuesta en SPSS. Exportar los datos de la encuesta. Encuesta a Excel. Encuesta a Excel. Analizar los datos de la encuesta en Excel. Redactar el informe final. Dice. ¿No? Del estudio. Estudio estadístico. Dístico. Bien. Luego dice. Elaborar la presentación PowerPoint. Dice. ¿No? Sobre. El estudio. Estadístico. Bien. Presentar el informe de proyecto. Presentar. Dice. El informe. Dice. ¿No? Del. Estudio estadístico. De estudio. Estadístico. A la gerencia. A la gerencia. A la gerencia. Dice. ¿No? Del. Cliente. Potencial. O sea. Del. Del cliente. No. Ya no es cliente potencial. Es nuestro cliente ya a esta altura. Del cliente. Luego dice. Exponer los resultados del. Estudio. Estadístico. Mejor así. Presentar el informe del. Estudio estadístico. Directamente. Del estudio estadístico. A la gerencia. Del cliente. Presentar el informe del estudio estadístico. A la gerencia del cliente. Está bien. Exponer sobre los resultados del estudio estadístico. Luego dice. Entregar el informe del proyecto. Entregar el informe. Dicen. Del estudio. Mejor así. Estudio estadístico. Al cliente. Bien. Fíjense que hasta ahí tomamos todo bien. Y viene la parte de lo que es el monitoreo y control. Voy a ponerse un entercito. Para que pueda verse mejor todo abajo. Pero hay un conjunto de actividades que tiene que ver jóvenes con la prueba piloto. La revisión de documentos y otros más. Anterior. ¿Qué hemos hecho? Realización y análisis de la encuesta. Bien. Ahora. En esta parte. ¿Qué vamos a hacer? Dijimos la prueba piloto y la revisión de documentos. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Revisar la propuesta del proyecto. Dice. ¿No? De estudio estadístico. Bien. Aprobación. No revisar. Revisión. Le colocamos. Revisión. Revisión. De la propuesta del proyecto de estudio estadístico. Aprobación de la propuesta del proyecto por la gerencia. Dice. ¿No? Por el cliente. Directamente. Por el cliente. Cliente. Es la gerencia. ¿No? Pero es el cliente. Aprobación de la propuesta del proyecto por el cliente. Cliente. A ver. Un ratito. Un ratito. Revisión de la propuesta. Aprobación. Ya. Un ratito. Es que esto pasa dos etapas. Creo que no estamos tomando en cuenta. Primero es la aprobación de la propuesta del proyecto por la gerencia. Por la gerencia. Gerencia. Dice. ¿No? Gerencia. De la empresa. Este somos nosotros. Ahora. Dice. Aceptación de la propuesta. ¿No? Por el cliente. Este ya es otro. ¿Sí? Entonces. Nosotros. El gerente. Nuestro gerente. Primero la prueba. La propuesta. Y luego. Lo acepta. El cliente. Aceptación de la propuesta. Dice. ¿No? Del. Estudio. Aquí sería. Estadístico. Por la gerencia. Aceptación de la propuesta. Dice. ¿No? Del estudio. Voy a colocar. Estadístico. Por el cliente. Muy bien. Una vez que la aceptan. Fíjese. Que se hacen las pruebas piloto de la encuesta. Realizar la prueba piloto de la encuesta. Fíjese que estamos en monitoreo y control. Dice. Revisar el informe. Del estudio. Estadístico. Bien. Aprobar el informe. Dice. Dice. Del estudio. Estadístico. Dice. Dice. Por parte. Dice. 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 De la gerencia. Gerencia de la empresa. Es un poquito largo. Pero ni modo. Lo tenemos que hacer. De parte. ¿No? A ver. Revisar el informe. Del estudio estadístico. De parte. Por parte. De la. De parte. De la empresa. De parte. Sí. De parte. De la. Gerencia. De la empresa. De parte. De la. Gerencia. De la empresa. Mire. Y luego dice. No. Reunión de evaluación. Del. Proyecto. De. Estudio. Estadístico. Bien. Al final. Dice. Que hay una etapa. Cierre. Donde se hace una evaluación final. Y cierre el proyecto. Dice. Que aquí se hace. Crear la copia de seguridad. De la información. De la información. Crear una copia de seguridad. De la información. Dice. No. Generada. Generada. Dice. No. En. El. Estudio. Estadístico. Estadístico. Bien. Redactar el informe. De mejora continua. ¿No? Del proyecto. De estudio. Estadístico. Aunque es muy. Muy redundante. La palabra. Estudio estadístico. Pero creo que es mejor. Para que usted no se olvide. Entonces. Supuestamente. Jóvenes. Siguiendo todas estas tareas. En las diferentes fases. Deberíamos lograr. Jóvenes. Este. Como decimos. Deberíamos lograr. Hacer. Un proyecto. De esa manera. Con esas características. Ahora. Una vez que tengo esto. Yo estoy colocando. Como si fuera. Un resumen. Un grupo. A cada una de las fases. Eso. Se encuentra aquí. Mire. Este aquí. Ayer lo colocamos como hito. Porque decíamos. Cada etapa lo vamos a colocar como hito. Jóvenes. Pero. Lo vamos a manejar ahora como resumen. ¿Estamos de acuerdo? El resumen de cada fase. Entonces. Simplemente. Que cuando yo quiero agregar un resumen. Voy a hacerlo aquí abajito. Por favor. Lo único que hago. En vez de hacer hito. Click en hito. Le hago click en resumen. Es la única diferencia. Mire. Y le coloco. Digamos una fase 6. Así vamos a colocar. Mire. Una fase. Fase 6. Digamos. Y lo voy a llamar. Este. Que se yo. Asistencia. 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 Asistencia técnica. ¿No? Y soporte. Entonces. Cada vez que ellos nos pidan algo. Y vamos a así. Este. Vamos a así. Este. Abrir. Vamos a colocar. ¿No? Abrir un ticket. Un ticket. Dice. ¿No? Abrir un ticket. Dice. ¿No? De atención. Bien. Entonces. Mire. Fíjese. Que cada vez que. Hagamos algo. Una nueva fase. Yo simplemente. Tengo que hacer eso. Ah. Pero hay un detalle. Que a veces. Me lo coloque. En el mismo nivel de esto. ¿Qué tengo que hacer? Alguien le explicaba. Que tenemos aquí. Los tabuladores. Las sangrías. Para poder. Empezar. A sacarlo. Mire. Y entonces. Se sale con su propio. Entonces. La fase 6. De asistencia técnica. Y soporte. Que normalmente. Siempre. Se hace a la empresa. O servicio. Dice. No post venta. Le llaman ellos. Entonces. Abrir un ticket de atención. Por ejemplo. Uno. Luego. Asignar. Podemos colocar. ¿No? Asignar. A ver. Asignar recursos. Dice. ¿No? Asignar recursos. Dice. De. Soporte. Soporte. Técnico. Lo voy a colocar. De forma muy resumida. ¿Si? Y luego. Cerrar. Ticket. Dice. ¿No? De atención. O ticket de soporte. Listo. Ahí acabaría. Mire. Bien cortito. ¿No? Pero. ¿Qué tal? De pronto. Viene el gerente. Y dice. No. Pues compañero. ¿Cómo va a hacer eso? El penbook. Dice. Que son 5 fases. No hay 6 fases. Para esto vamos a hacer otro proyecto. En otro lugar le creo. Pero aquí no. Entonces. ¿Qué tiene que hacer? Agarrar con el dolor del alma. Y decirle. Vamos a tener que borrarlo. ¿No? Eliminamos la tarea. Dice. Continúa la tarea. Y todo lo demás. Y hace. Borrelo todo de una vez. No importa. Ya. Entonces lo borramos. Entonces. Entre crear un resumen. Un hito. O una tarea. No hay mucha diferencia. Porque simplemente yo hago un clic. Y automáticamente. Él me genera. Un. Me inserta. Una tarea de tipo resumen. Sí. El resumen de tareas. Me resalta el hito. O me inserta una tarea. Bien. Ahora. El siguiente paso jóvenes. Que tenemos que hacer aquí. En todo esto. Ya que sabemos que esto es un resumen. De tipo resumen. Tengo que identificar. Cuáles van a ser los hitos. Ayúdenme por favor a identificar los hitos. A ver. Vamos. Un hito. ¿Cuál podía ser jóvenes? ¿Le parece bien que un hito sea? Envía la propuesta. Al cliente potencial. Pregunto. Algo relevante. Algo de todo. De que todo el mundo habla. Ese es un hito jóvenes. Algo. Es aquello de que todo el mundo le toma atención. Espera que ocurra eso. O esperan llegar a eso. ¿Les parece bien jóvenes? Ya han detectado el problema. Han elaborado una propuesta. Entonces. ¿Cuál sería el hito después de todo ese trabajo? ¿Cuál sería el momento cuando dicen? Mira si ya lo estamos haciendo. O ya está. El primer paso he cumplido. ¿Les parece bien esto? Sugiero. Envía la propuesta. Al cliente potencial. O colócame. Envía la propuesta. Del estudio estadístico. Al cliente potencial. ¿Les parece bien jóvenes esto como hito? Bueno. Yo lo sugiero. ¿Hay alguien que se opone entonces? Hola. Está bien Lisa. Ya. Ahora. Dice que los hitos son lugares. Son puntos claves de control. Luego. Ya hemos enviado. ¿Cuál sería el siguiente hito? Dice aquí. Recibir los requerimientos de recursos. Elaborar la encuesta para el estudio estadístico. Aquí sería ¿no? Elaborar. Dice ¿no? Bien. Ya está. Luego jóvenes. ¿Cuál sería el otro? Publicar la encuesta. Podría ser un hito. Interesante. Hola. Sí, Lisa. Entonces lo vamos resaltando. Después de eso. De que hemos publicado la encuesta. Tal vez para mí. Sería el descargar la base de datos. De la encuesta. Podría ser una. Un hito importante. Porque ya empieza. A hacerse algo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya empezamos ya a trabajar. Miren. Enviamos la propuesta. Publicamos la encuesta. Descargamos la base de datos. Listo. De aquí para adelante. Ellos se empiezan a analizar. 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 Y el siguiente paso que sería. Empiezan a registrar el informe. Elaboran los informes. Presenta el informe. A la gerencia del cliente. ¿No? A ver. Presentar. Elaborar la presentación sobre estudio estadístico. Y presentan el informe a la gerencia. Listo. Esta es la gerencia. Sigue. Lo sigue teniendo. Y dice. Entregar el informe estudio estadístico. Al cliente. Podría ser este el otro hito. Sí. Por aquí. Vámonos ahora a la siguiente etapa. Otro hito aquí. Sería otro. La aprobación de la propuesta de estudio estadístico. Por la gerencia. Que la aprobó. Es. Pero no es tanto. Lo más importante con. Es la aceptación de la propuesta de estudio estadístico. Por el cliente. Que él lo acepte. Sí. Eso sí es importante. Porque eso viene por aquí. Y recién usted tiene que hacer. Recibir los requerimientos. Es decir. Lo aceptó. Empecemos a hacer todas estas cosas. ¿Sí? Bien. Entonces. Por eso aquí. Recibir los requerimientos de recursos. De parte de los equipos de trabajo. Sí. Elaborar la encuesta para el estudio estadístico. Dice. ¿No? ¿No? Podemos colocar si queremos otros. ¿No? Este. Elaborar. Dice. ¿No? Elaborar. ¿No? El. Elaborar. Dice. ¿No? El plan de. Trabajo. Dice. ¿No? De. El plan de análisis de datos. ¿No? El plan de. Análisis. De datos. Entonces. Creamos un plan de análisis de datos. Todo lo que implica. Digamos. Entonces. Listo. Datos. ¿No? De. La. Encuesta. Bien. Él se elabora el plan de análisis. Primer día. Segundo día. Tercer día. Todo lo que se va a hacer. Bien. Entonces. El. Cliente lo aceptó. Hacemos la prueba piloto. No es importante. Revisar el informe estudio estadístico de parte de la gerencia. Tampoco. Aprobar el informe estudio estadístico de parte de la gerencia. Podría ser. Podría ser. ¿Sí? Cuando ya el gerente lo tiene. De parte de aceptación del informe. ¿No? De parte de eso. Podría ser. Pero ni tanto. Para mí personalmente no tanto. Me parece mejor este. Esto de aquí. La reunión de evaluación del proyecto estadístico. A ver. Reunión de evaluación. ¿Dónde tenemos la aprobación de la propuesta? Pues de parte de la gerencia. De parte del cliente. La reunión de evaluación del proyecto estadístico. Dice. ¿No? ¿No? Ahí. Esta aquí es la parte de evaluación. Entonces aprobar el estudio estadístico. Y aquí sería. No. Exposición. Nos faltaría aquí jóvenes. Una actividad. Porque no estamos haciendo. A ver. Exponer los resultados del estudio estadístico. Ah. Lo tenemos aquí. ¿No? En la ejecución. Este. No. Está bien entonces jóvenes. El siguiente paso. El siguiente hito sería el de aquí. Exponer los resultados del estudio estadístico. Que es la presentación. O entregar. El informe. ¿No? Pero ese mismo día lo entregamos. Exponemos y entregamos. Entonces le entrega mejor. Suficiente con eso. Creo que no tenemos más hitos. El siguiente hito sería. Este aquí. Redactar el informe de mejora continua. Y la reunión de evaluación. Este sería el otro hito. Con esto más. Suficiente. No tenemos más hitos. Entonces jóvenes. Ahora lo que hay que hacer es volver a revisar. La redacción de los contenidos. Vamos rapidito. Y vemos de que si hay algún detallito que cambiar. Nada más. Entonces. Una forma fácil que yo utilizo. Es copiar todo esto. A un blog de notas. Porque el blog de notas. Es un programa muy livianito. ¿Qué significa que es livianito? Que es minimalista. También. Así se lo denominan. Y que no necesita mucho espacio para poder mostrar su contenido. Mira. Así de cortito. Entonces. Entra a Project por un lado. Y veo. Está así. Y leo. Dice. Identificar un problema o necesidad. Dice. ¿No? De los clientes. Vamos a colocar. O necesidad. Dice. ¿No? O necesidad. De los clientes. Client. Clientes. Potenciales. ¿Por qué clientes potenciales y no clientes? Porque son varios clientes. De varios. Vamos a ver. Vamos a analizar. Fíjense que manera que yo voy creando. También tengo que ir mejorando esta acá. La plantilla. Vuelvo de vuelta a analizar. Y ver. Dice. Elaborar la propuesta de proyecto. ¿Qué dice? Elaborar la propuesta del. Proyecto de. De. Proyecto de. Estudio. De. Estudio. Estadístico. Vamos un poco redundante. No hay otra opción. Así que aquí colocamos. De los clientes. Potenciales. Propuesta. Del proyecto. De. Estudio. Estadístico. Bien. Grabamos. Veamos aquí. Cómo estamos escribiendo. Propuesta del cliente. Elaborar la propuesta del proyecto. De estudio. Estadístico. Dice. Elaborar la propuesta del proyecto. Estudio estadístico. Identificar un problema. O necesidad. De los clientes. Potenciales. Está bien. Luego. ¿Qué dice aquí? Enviar la propuesta del estudio estadístico. Al cliente. Potencial. A ver. Enviar la propuesta. Un ratito. Un ratito. También se puede modificar por aquí. Así que. No me está permitiendo. Entonces. Enviar la propuesta. Al cliente. La propuesta. Dice. La propuesta. Del estudio. Estadístico. Al cliente. Dice. No. Potencial. Bien. Entonces. Aceptamos. Y colocamos. Enviar la propuesta. Del estudio estadístico. Al cliente. Potencial. Y dice. Que eso debería estar. Como un hito. Entonces. Cómo transformamos. Esto en hito. Entonces. Una opción. Es que yo agarre. Inserte una tarea. Por aquí. Si. Insertemos una tarea. De tipo hito. A ver. Vamos a insertar una tarea. De tipo hito. Si. Y. Agarramos. Este de aquí. Copiamos. Mire. Así. Aceptamos. Y lo pegamos aquí. Un ratito. Y lo pegamos allá. No es más. Si. Una opción es eso. Si. Que lo coloque allí. Bien. Y este de aquí. Lo borro. Seguramente después vamos a poder. Actualizar sus. Configuraciones. Mire. Aquí tenemos el fin. Comienzo. Fin. Todo. Muy bien. Entonces lo tengo allí. Y lo voy a colocar en colorcito característico. Si. Por este momento le voy a colocar el color rojito. Porque ya sé que es un hito. O si no. Si todo está de otro color. Le podemos colocar un color. Este celestito. Este azulito me gusta. Porque es bien. Resalta eso. Si. Si. Me parece bien esto. Los hitos. ¿No? De ese color. Lo mismo. Hubiera sido interesante aquí también. Manejar. Lo mismo. Pero lo colocamos allá de color. Azul. A no ser que esto aquí cambiemos de color. ¿No? Este le coloquemos de otro color. No sé. A ver. Vamos a ver si colocamos esto. Así. Y esto aquí le colocaríamos de color azul. Podría ser una opción. Para mantener un formato. Y si esto lo colocamos de color rojo. ¿Cómo se ve? Está mejor de color rojo. Rojo. Metamos las toditas. Las fases. Todo rojo. Eso. ¿Ya? Y los hitos de color azul. ¿Bien? Así que esto le colocamos de este color. Acuérdense jóvenes que este proceso de estar colocando esta etiqueta. Estos colorcitos. Ayuda mucho cuando uno ya quiere retomar un proyecto. Porque rápidamente uno se ubica. Y de esa manera nosotros logramos digamos este organizar nuestro trabajo. Les cuento que no todas las personas logran hacer eso. Por eso es que en las empresas con hay muchos desorden a veces. Respecto a la información. Respecto a los procesos y todo lo demás. Pero los software de hoy en día nos están ayudando mucho. Entonces ya tenemos la enviar la propuesta del estudio estadístico. Otro hito tenemos publicar la encuesta. Así que verificamos en esta parte aquí. Otro hito donde está publicada la encuesta. Entonces ¿Qué hacemos? Insertamos una. Bueno, podemos hacer lo siguiente. Lo elegimos. Hacemos un clic por aquí. Insertaremos un hito. Así, miren. Bien. Y aquí colocaremos publicar la encuesta. Publicar la encuesta. Bien. ¿Y qué hago con esta tarea de aquí? Lo borro. Lo borro. Lo borro. Así. Sencillo. Entonces le colocaremos color azulito para que vaya resaltando. Seguimos bajando. Después de eso tenemos descargar la base de datos de la encuesta. Claro. Ya tengo la descarga de los datos. Ya puedo hacer todo. Si está todo. Por más que esté llenada. Por más que esté cerrada no hago nada. Pero si lo tengo descargado. Ya puedo hacer algo. Entonces publicar, llenar, cerrar. Dice. ¿No? Vamos a ver. Publicar, llenar, cerrar. A ver. Publicar, llenar, cerrar. Y luego no tenemos aquí nada. Entonces aquí vamos a insertar. Primeramente vamos a insertar varias tareas. ¿Sí? Una. Voy a insertar varias tareas. Puedo insertar todas las tareas que yo quiera. No hay problema. Los puedo borrar también. Entonces aquí vamos a insertar un hito. ¿De qué se trata este hito? Reviso. Dice que es descargar la base de datos de la encuesta. Entonces escribo eso aquí. Descargar. Descargar la base de datos de la encuesta. Miren. Bien. Después de eso dice que hay varias tareas. Como ser ajustar los datos de la encuesta en Excel. Voy a copiar directamente. Por favor. No. ¿Lizan? Sí, sí. ¿Eso es tarea o hito lo que está haciendo? ¿Cuál de ellos? Descargar la base de datos. Es un hito. Lo estamos colocando como hito. Algo relevante. ¿Estamos de acuerdo? Es que creo que puso tarea nueva o algo así. Ya. Voy a revisar. Descargar la base de datos de la encuesta. Descargar la base de datos de la encuesta. Está como hito. Porque puede contener varias subactividades. No puede contener también varias subactividades por si acaso. Le hice otra pregunta. A ver. Ahí en la duración a mí me sale cero días. Y con un signo de pregunta. Ya. Bien. ¿Por qué? ¿Eso qué quiere decir? Porque no hemos configurado todavía el proyecto. Recién vamos a configurarlo. La parte de inicio. Todo el proyecto. ¿Está bien? Pero. Ok. ¿Cómo lo hacemos eso? Eso no es muy complicado. Podemos hacerlo ahorita. Si gustamos. Vamos simplemente a proyecto. Y le decimos información de proyecto. Miren. Y aquí es donde coloco la fecha de inicio y de finalización del proyecto. Por ejemplo. Nuestro proyecto va a empezar a trabajarse. A partir del día que empezamos nuestra primera clase. ¿Cuándo empezamos jóvenes nuestra clase? Nosotros. El día. Ocho si no me equivoco. ¿Correcto? ¿Hola? Creo que sí. Creo que sí. Sí. Fue un día lunes. ¿No es cierto? Sí. Entonces nosotros podemos elegir cualquiera de estos. Sugiero que sea el primero de marzo. ¿Estamos de acuerdo? Primero de marzo. Entonces coloquemos aquí. Primero de marzo. Que hemos empezado. ¿A qué hora? A las nueve de la mañana. Pero si usted quiere puede cambiarlo. ¿Desde qué hora estamos empezando a trabajar? ¿Desde las nueve o desde las ocho? ¿Hola? Ocho. 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 Entonces. Cero ocho. Bien. ¿Hasta qué hora va a ser? Hasta nuestro último día. ¿Cuándo va a ser? Entonces nosotros. Como es un proyecto. Le vamos a colocar que va a ser hasta el mes de abril. Y máximo le vamos a entregar un día viernes. ¿Sí? Que puede ser el día viernes nueve. El viernes dieciséis. ¿Cuándo quisieran que sea jóvenes? O el viernes treinta. ¿Cuánto? Dieciséis. Dieciséis. Un viernes lo va a entregar todo. Y entonces un viernes dieciséis. Entonces dieciséis de abril. ¿No? Entonces colocamos aquí dieciséis. De abril. ¿A qué hora lo entregaríamos? A las dieciocho horas. O. Sí. A las dieciocho horas terminamos todo. Ahí termina todo el proyecto. Decimos. ¿No? Bien. Entonces configuramos esta parte de aquí. Otra cosa. Programar dice. ¿No? A partir de la fecha de comienzo del proyecto. Mire. Fíjese. Esto lo está mostrando. Ahora aquí puede usted elegir calendarios. O crearse calendarios. Sin embargo nosotros vamos a ocupar un calendario estándar nomás. ¿Qué más aquí? En esta ventana no hay nada. Pero le escucho. Creo que hay un comentario. Una pregunta. Eh. Yo listen. Pasa que no me sale la fecha. ¿Esta fecha de aquí? Eh. Sí. Esa. Ya. Voy a aceptar y le vuelvo a entrar. Vuelve a entrar. Para poder configurar el proyecto. Hago clic en la ficha proyecto. Y le dice información del proyecto. Y le debe salir aquí la fecha de comienzo y fecha de finalización del proyecto. Sí. Sí. Me sale exactamente igual. Pero sin la fecha. Y le colocó esta fecha. Sin la hora. También. Lo modifica. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. Hace un cliccito aquí. No. Hace un cliccito por aquí. También lo puede cambiar o lo puede escribir. Y le da aceptar. Esa es una etapa. Pero nosotros el día de ayer hicimos la etapa previa que era configurar el entorno de trabajo del proyecto. Una cosa es configurar el entorno de trabajo y otra cosa es configurar el proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso lo hicimos de esta parte. Archivo. ¿Qué dicen? Opciones. ¿Qué dicen? Y en esta ventana ¿qué hicimos? Establecimos el formato de fecha. Mire. Hay hartos formatos de fecha. Sí. Y le dijimos que nos muestre con ahorita. Vamos a lavar ese plato. Este de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que elegimos. Sí. Le dijimos que nos muestre el calendario gregoriano. Le dijimos que nos muestren bolivianos para que sea acorde con el tipo de moneda que vamos a ocupar. En referente a la inversión. Digamos las compras. Todo lo que vayamos a hacer. Bien. También creo en programación. También vinimos. Y en programación le dijimos jóvenes. Que debería empezar los días de trabajo lunes y el primer mes del año es enero. Y también le dijimos la hora de comienzo. Pero en este caso debería ser las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Si queremos así. Así. Pero ¿qué tal si dicen los todos? Dicen no. Lo que pasa es que es muy temprano entrar a las 2. Queremos entrar a las 3 y de ahí aplicamos hasta más tarde. No. Lo que pasa es que tenemos que dejar los niños y todo demás. Y a las 2 de la tarde entrar al colegio. Digamos ¿no? Simplemente ya está bien el problema. Entonces tienen 3 horas de descanso para poder atender a su familia. Por ejemplo ¿no? Todos los trabajadores. Y de vuelta retoman. Entonces la empresa se pone de acuerdo jóvenes. Porque a veces entra a las 2 en punto. Uno está en pleno afán y siempre llega tarde. Entonces cada empresa se pone de acuerdo en eso. Y dice que tienen 3 horas de descanso. De break. No son 2 horas solamente para el almuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces jóvenes. Y definimos la cantidad de horas de trabajo por día. La cantidad de horas por semana. Y el día al mes. Esto usted puede cambiarlo. No hay problema. El otro detalle que habíamos hablado. Que era mostrar las unidades de asignación. Como porcentaje. Hay otra opción. Mostrarlo como valores. Pero es muy pele manejarlos como por eso. Prefiero por porcentaje. Mucho más fácil. Entendible. Se acomoda a nuestra léxica. A nuestro entendimiento natural. Que tenemos también jóvenes. Lo otro que habíamos aclarado jóvenes. Que la duración de proyectos. O sea las duraciones. Que se puede mostrar en días. En horas. En minutos. En semanas. En meses. ¿Sí? Le decía que había algunos proyectos que. Cuyas tareas duran minutos. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Cuál? Preparado la comida. Dura minutos. No toma horas y horas. Digamos. Cada tarea. Por eso. Duración. Dice. Mostra duración. ¿No? De las tareas. Mostrar trabajo en horas. Dice. Mira aquí ese. ¿No? Ahora. Tipo de tarea. Pero termina. Unidades fijas. ¿No? Y fíjese. Entonces. Eso yo configuro aquí. Si hay algo más que cambiar. Otra sugerencia. Le dije jóvenes. Como este es un material que se va a compartir en público a lo menos. Tiene que tener una buena ortografía compañero. Imagínese. ¿No? Entonces. Es bueno desactivar esta opción. Que dice que va a omitir la corrección ortográfica de las letras mayúsculas. Digo. No. La ortografía es. Se mantiene con mayúsculas o sin minúsculas. Recuerde que cuando era muy niño. Jovencito. Me decían. Comentaban. Que las mayúsculas se pueden escribir. Con tilde o sin tilde. A fin de cuentas. No necesita tilde. ¿No? Bueno. Pero la verdad. Todo. Recuerdo lo que dice la Real Academia. Dice que la ortografía. Es para minúsculas. Para mayúsculas. Incluyendo las tildes. Se mantiene. Entonces. Yo sugiero. Que. Manejemos esa sugerencia. Bien. Entonces jóvenes. Ya hemos identificado. Ya un nieto. Que dice descargar la base de datos. Bien. Ahora. Sigamos. He respondido a su consulta compañero. Hola. ¿Se ha respondido? Sí. Le están. Ya. Bien. Entonces sigamos. Dice descargar la base de datos de la encuesta. Ahora jóvenes. Veamos donde estamos. Después viene. Dice ajustar los datos de la encuesta. Realizar. Son todos tartísimos. ¿No? Entonces yo. Uy. Con esto escribí todo eso. Me voy a oler loco. ¿No? Entonces lo que hago es agarrar. Y voy a insertar varias tareas. Mire. Así voy a hacer. Una. Vuelvo a marcar. No me importa cuántas tareas. Estos son puros trucos de. De. De trabajo. ¿No? Porque usted tampoco no puede escribir una por una. Pues. Si ya lo tiene hecho. Entonces. Ni llorando. Pues. ¿No? Entonces agarra todas las tareas jóvenes. Rápidamente. Hasta donde debe ser. Incluye. Inclusive lo de abajo. Más. Vamos a colocarle. Sabemos que el último es un hito. Borramos todo esto. Y lo pegamos acá. Y luego. Borramos todos los tabuladores. Estos puntitos. Lo que son las. Las viñetas. Y los tabuladores. Vamos a borrar. O sea. Este de aquí. Que voy a borrar ahorita. Es un tabulador. Es un tab. Y. El redondito. Una viñeta. Entonces borro los tabuladores. Las viñetas. O borro. Todo ese espacio. Que está en la parte izquierda. Rápidamente. Miren. Esta manera jóvenes. Es la forma más facilita. Que aprendí. Que le haré esto. Entonces. Control E. Control C. Voy. Y ya no más. Me ubico. Debo tener suficiente espacio. Para colocar mis tareas. Y le pego. Miren. Se ha dado cuenta. Y ya está hecho. Bien. Yo sé que este aquí. Es un hito. Entonces. Voy. ¿Dónde está el coso? ¿Dónde está mi hito? Digo. Aquí está su hito. Me dice. Gracias. Le lleno. Y esta partecita. Copio. Esta partecita. Copio. Control C. Y pego ahí. Control V. Bien. Y borro esta tarea. Porque no es un hito. Listo. Y obviamente. Como no hay más tareas que hago. Selecciono. Y lo borro. Miren jóvenes. He ganado tiempo. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces. Me voy a monitorear y control. Y vuelvo a verificar lo mismo. Y monitorear y control jóvenes. Agarro. Copio todo. Y esto. Fíjense que aquí tengo dos hitos. Seguramente ya después. Ya vamos a verificar. Vamos a tomar el control. Borro todo eso. Control V. De la misma manera. Si ya lo tengo hecho jóvenes. ¿Por qué tengo que volverlo a escribir? No es cierto. Debería poder copiar y pegarlo. Pero no todos los programas. Le cuento. Que permiten hacer eso. No todos los programas. Entonces. Ahora voy a insertar. Varias. Tareas. Insertamos por aquí. Insertamos varias tareas. Para poder pegar. Porque la idea es de que. Cuando lo pegue. Tampoco lo fregue. Pues mi proyecto. ¿No? Ya he visto de que. Si podemos fregarlo. Entonces agarro. Control E. Control C. Y yo voy a insertar. A partir de aquí. Supuestamente lo debería reemplazar. Vamos a ver si es cierto. Si. Lo reemplazó. Bien. Agarro todas estas tareas. Que están por demás. Que obviamente es como. El espacio. La cancha libre. Para poder correr. Listo. Y lo borro. Bien. Ahora vamos. De vuelta. A identificar. Lo que es. Aceptación de la propuesta. Del estudio estadístico. Que es un hito. Si. Aceptación de la propuesta. Entonces. Aquí tengo que insertar. Un hito. Mi. Y agarro. Selecciono eso. Control C. Voy. Y pego eso. Bien. Y borro esta tarea. Si. Porque ese es un hito. Eliminar tarea. El otro hito es. Reunión de evaluación. Del proyecto estadístico. Eso es importante. Porque eso si que. Tienen que evaluar. El proyecto estadístico. Como. Como ha salido. Si salió bien. Salió mal. Que problemas han tenido. Eso dice por ejemplo. Scrum Covenant. Es muy interesante Scrum. O Scrum. Para poder trabajar jóvenes. En pequeños equipos de trabajo. Y que sean eficientes. Lo único que pide Scrum. Es de que la gente que está trabajando. Sea experto. En su área. Mínimamente. Debe haber siempre. Una persona que está apoyando. Que es bueno también. Muy bueno. Pero uno de ellos. Debe ser experto. Porque no hay. Con Scrum. No hay opción a aprender. Eso es lo malo. De ese marco de trabajo. Es para gente que sabe. Lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque se define en tiempo. Se define. Dice. Yo lo hago en cinco horas. Y el tipo. Tiene que sacarlo en cinco horas. Sí o sí. Y si se atrasa. En cada reunión. Tiene que. Reconocer su. Su mal cálculo. Decir. Bueno. ¿Y cómo está tu tarea? Le pregunta a la gente. Porque eso dice la reunión. Y él tiene que decir. Mira. ¿Sabes qué? Tengo este tipo de atraso. En el proyecto. Por este motivo. Blah, blah, blah. Y si él no sabe el motivo. La gente le dice. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el motivo? ¿A qué se debe? Le dice. ¿No? Y si él no lo puede explicar. Significa que el tipo no conoce de eso. Y lo más probable es que lo remueve. O sea. Lo busque en una persona. O el de abajo. Suba arriba. Y este señor. Lo sacan del equipo. Para que haga otras tareas. Digamos que donde él. Pueda desenvolverse sin problema. Entonces. Scrum es muy exigente de esa parte. Es una. Es un marco de trabajo. Para gente que sabe lo que está haciendo. Bien. Entonces lo tenemos por aquí jóvenes. Bien. La reunión de evaluación. Lojito. ¿Ese archivo Word no le ha pasado? ¿Este archivo no le ha pasado? Ya. Ahorita se lo voy a pasar. No se preocupe. ¿Sí? Por eso lo estoy mostrando. Ahorita hemos arreglado este archivo. Si usted muy bien lo sabe. ¿No? Entonces. Ahora voy a grabar esto. Voy a. Vamos a leer esto por última vez. ¿Estamos de acuerdo? Dice. Elabora un plan de proyecto para realizar un estudio estadístico. ¿Ya? ¿Está bien? Está ahí todo chévere. Dice. La empresa consultora. Vamos a pulsar un entercito. La empresa consultora. X y Z. Después de la cuarentena rígida. Ha tenido pocos servicios. Por. Por atender. Dice. ¿No? Pocos servicios por atender. Dice. Como más. En lo relacionado. A la. En lo relacionado. Dice. ¿No? A la elaboración. De estudios estadísticos. De mercados. De mercado. De mercados. Y otros. Y otros. Dice. Dice. Y otros. Motivo por el cual. Requiere urgentemente. Motivo por el cual. Requiere urgentemente. Capturar nuevos clientes. Que. Necesiten. Que. Necesiten. Dice. ¿No? De la realización. De la realización. De un estudio estadístico. Para sus productos. O servicios. Que comercializan. Que comercializan. Un ratito. Que. Que comercial. Comercializan. Que comercializan. De esta manera. Dicen. Coma. De esta manera. Se logrará la estabilidad laboral. De los trabajadores. Que comercializan. Dicen. Punta parte. Este vamos a colocar. Este vamos a colocar. ¿No? Con un nuevo proyecto. Vamos a colocar. Con un nuevo. Proyecto. Dicen. ¿No? Con un nuevo proyecto. De estudio estadístico. De estudio estadístico. Dicen. ¿No? La empresa. Dicen. ¿No? Logrará. Vamos a colocar. ¿No? Logrará. Vamos a colocar. Logrará. La estabilidad laboral. De los trabajadores. De los trabajadores. Actualmente. Contratados. Y mejorará. Dicen. ¿No? Y mejorará. Los ingresos de la empresa. Para cumplir. Con sus obligaciones tributarias. Gastos fijos. Y gastos variables. Bien. Creo que ya está. Más o menos decente. Veremos más abajito ahora. Y las fases. ¿No? Ahora. Ahora equivoco. Vamos a equivocar. Las fases. Y. Las fases. Tareas. ¿No? Y hitos. Y hitos. Dicen. De. Del estudio. Estadístico. Dicen. ¿No? Son. Las fases. Tareas. Y hitos. ¿No? 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 ¿Qué seguirá? Dicen. ¿No? El estudio estadístico. Dicen. ¿No? Son. Los. Siguientes. Siguientes. Listo. Bien. Y entonces aquí están las fases. ¿No? Va. 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 Subiremos. Subiremos esto más allá. Tenemos por aquí. Sí. Creo que está bien. Entonces ahora grabo. Guardo. Y se lo compacto. Muy bien. Cerramos esto. ¿Dónde está mi archivo? Este aquí es. Nos ubicamos. Ya. Ahora me muestro aquí las versiones. Directamente. Porque lo voy a enviar también con un solo nombre por el WhatsApp, por todo, para que no haya confusión. Ya. Bien. Y también se lo compartiremos con el otro grupo de una vez. Si no me van a decir también. ¿Por qué no lo envío? Si no. Bien. Ahí está. También los del otro. Bien, jóvenes. Bien, jóvenes. Entonces, ¿qué hemos logrado hacer hasta ahorita? ¿Dónde están mis archivitos? Abriremos de vuelta los objetivos. ¿Qué hemos logrado? Y ya hemos hecho la parte de lo que es el archivo de Project. Hemos repasado. Dicen, vamos. Creo que hay que conocer. Repasar, vamos. Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? El entorno de trabajo de Project. Hemos repasado. Hemos repasado. No, perdón. Un ratito ahí nomás. No lo cambiaré porque si no el tiempo nos quita. Ya, conocer el entorno de trabajo lo hemos vuelto a repasar. Hemos configurado. Bueno, las variables de general Project lo hemos configurado. Crear un proyecto. Simplemente usted agarra. Le dice nuevo. Como cualquier archivo, un nuevo proyecto. Y luego, inmediatamente lo guarda el archivo. De eso se trata de crear un proyecto. Configurar el proyecto. Es venir a proyecto y decirle información de proyecto. Y establecer la fecha de inicio, la fecha de finalización. Y algunos parámetros, jóvenes, de cómo va a trabajar el calendario. Y el tipo de programación de las tareas. Bien. Luego, jóvenes, sigamos. Crear los grupos, tareas, hitos de proyecto. Y lo hemos creado ya. Ahora nos tocaría, jóvenes, configurar las tareas de proyecto. Y configurar los recursos del proyecto. Eso nos tocaría, jóvenes. Así que ahora, que vemos. Estamos yendo por buen camino. Creo que estamos yendo por buen camino. Así que. Como hemos hecho un pequeño cambio a esto. Vamos a volver a compartir. Yo creo que esto ya se mantiene. Listo. Vamos a nuestra materia. Y se lo volvemos a publicar por allá. Bien, jóvenes. Entonces, ahora. Ya que lo tienen, jóvenes, esto. Si ya los que tienen esto. Yo necesito ahora que hagamos una actividad. ¿Sí? Una actividad. ¿Cuál es la actividad? Quiero que ustedes vayan haciendo todo lo que hemos hecho hasta esta parte de aquí. ¿Les parece bien, jóvenes? ¿Pero qué dicen? Sí, les sé. Ya. Entonces, ya le he pasado el archivo. Ya le enseñé las técnicas de carga rápidamente. ¿No? Entonces, quiero que lo vayan haciendo. Los que por algún motivo no lo han instalado el proyecto. Por favor, inténtenlo instalar. Y si hay algo que le pueda ayudar. O sea, guiar más que todo. Bueno, lo haremos con gusto. Caso contrario, les sugiero pasar por la universidad, jóvenes. ¿Sí? O buscar un técnico. Alguien que sea de informática, sistema. Bien. Y ellos, digamos, son un poquito más prácticos para realizar esta tarea. Y como siempre, jóvenes, usted trata de aprender cómo se instalan los software. ¿Por qué? Porque de aquí para adelante es una tarea muy común que tenemos que hacer todos. ¿Sí? Yo paso un video de YouTube que me ayudó para instalar. Y está yendo bien ahorita. Bueno, gracias, Gilmar. Se anota 10 puntos por su ayuda. ¿Ya? Después me lo publica. 10 puntos por colaborar o facilitar material, ¿no? Para la instalación. Listo. Gracias, Gilmar. Oye, Lizan. Ya. Bien. Eso, jóvenes. ¿Cuántos minutos nos damos? Tenemos una vez, jóvenes, que hemos establecido los resúmenes de las tareas. Hemos establecido las tareas y los hitos. Entonces, nosotros ahora tenemos que configurar las tareas. Creo que esto va a ser un hito. Miren, me olvidé creo de etiquetarle. A ver, algo más. Aquí también tengo un hito. No lo he resaltado. Por lo que nosotros estamos definiendo un estándar. Dijimos que cada hito va a estar resaltado de color azulito o celestito. Puede estarlo o no puede estarlo. Recuérdese que eso es algo que nosotros nos definimos. Para que podamos comprender. Entonces, decimos que esto es un hito. Esto es un hito. Esto es un hito, ¿no? Y nosotros somos los que decidimos eso, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Bien. También los hitos. Quiero decirles, jóvenes, que tienen unas subtareas. Generalmente los hitos. Pequeñitas tareas internas con su propia planificación. En este caso, no. Si hacemos, vamos a hacer un hito, no de todos. Porque, obviamente, es muy engorroso el trabajo. Y no vamos a acabar. Simplemente vamos a llenarnos más tareas. Y no vamos a lograr. Porque hacer nomás configurar cinco tareas. A ver, le va a tomar su tiempo. Y va a ver de que es así. Entonces, empezaremos, jóvenes, con el inicio de nuestro problema. El gerente le ha dicho, identifiquenme problemas o necesidades de los clientes potenciales que hay. Arman un equipo y se encargan de poder realizar eso. Ya no más. Entonces, esa labor lo tienen que hacer estos señores. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Entonces, una vez que tienen, van y tienen que configurar esta tarea. ¿Cómo lo configuramos? Hacemos un clic derecho y le decimos información. Una manera. La otra manera es hacer un clic en la tarea, en la ficha tarea, y se viene aquí en información. Miren. Aquí también. Tenemos otras opciones también por aquí, ¿no? Notas de tarea. Tenemos también mostrar detalles de la tarea y varias opciones. Pero me interesa esta de aquí. Nada más. Entonces, me visualiza esta ventana. Miren. Este es el nombre de la tarea. Me dice lo siguiente. Fíjense que nosotros hemos empezado todo el día. El día primero de marzo. Entonces, esto sí o sí ha debido empezar a iniciarse el primero de marzo. Y coloco aquí. Esto empezó, jóvenes, el primero de marzo. Sin más que seguro. Así que me voy para el mes pasado. ¿Sí? Y digo, este empezó el primero de marzo. ¿Cuántos días necesitarán, jóvenes, para poder identificar un problema o necesidad de los clientes potenciales? Dígame. Si empezó esto el primero de marzo, ¿cuántos días necesitará? ¿Dos días? ¿Tres días? ¿Cuatro días? ¿Cuántos días? ¿Un día? ¿Cuántos, jóvenes? Hello. Tres. Tres días, dice, para hacer eso. Identificar. Ya. Chequear, ¿no? ¿Quién puede necesitar de sus servicios? Acuérdese. Un ratito, por favor, jóvenes, van a ocupar. Entonces, jóvenes, una vez que tengo esta ventana, debo ver ese detalle. Dice que el lunes, martes, miércoles, ya lo va a tener todo listo. Ahora, en algunos lugares, jóvenes, digamos, ¿no? Usted puede, digamos, ¿no? También hacer esto. Digo, el lunes, dice, ¿no? Coloca así, ¿no? 08, coloca. A ver, vamos a tratar de hacer. Y 0800 minutos. Ahí vamos a ver si no acepta aquí. Sí, creo que no está aceptando. ¿Hasta qué hora sería, entonces? De la, por ejemplo, puede colocar hasta el día miércoles, digamos, miércoles a las 11 con 30 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Sí o sí. Vamos a ver si nos va aceptando eso más. Dice que si esto lo puede mostrar en escala de tiempo. No, compañero, porque esto no es un hito, ¿no? No es algo muy relevante. Ocultar la barra de tareas, nada. La resumida, tampoco. Bien, ahí nomás, tranquilo. Ahora me dice lo siguiente. Si esta fecha ya ha pasado, jóvenes, entonces significa que esto se ha completado en un 100%. Entonces colocamos aquí 100%. Pero yo le voy a colocar que esté 70% para que usted vea dónde se visualiza eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Siguiente paso, vamos a predecesora. Si hay una actividad predecesora antes de eso. Y decimos que no hay ni una tarea predecesora antes de eso. Es la primera tarea que estamos creando. Luego me dice qué recursos necesita para poder hacer esa tarea. Si yo quiero identificar un problema, mínimamente necesitaré un analista, ¿no? Un analista, dice, ¿no? ¿Qué le llamaría un analista económico? ¿Analista de qué? ¿Quién sería el profesional que se encarga de detectar problemas, oportunidades de trabajo jóvenes? ¿Qué dicen los ingenieros comerciales? Hola. ¿Qué le llamamos? Analista económico. ¿Qué le llamamos, jóvenes, a ese joven? ¿Qué? Es un curro. ¿Disculpe? Económico. Económico, ya. Un analista económico. Bien. Que vea, encuentre oportunidades de negocio, ¿sí? Eso es lo que va a ser. ¿Correcto? ¿Está bien el nombre, jóvenes? Sí, les doy. Sí, les doy. Bien. Ahora, ¿qué más necesitaría ese joven para poder trabajar? Acuérdense, estamos en los recursos. ¿Qué necesitaría para trabajar? Digamos que usted le dice, mira, usted va a ser el analista económico. O el analista en detectar oportunidades de negocio. Usted va a ser eso. ¿Qué le pediría a ellos como recurso para empezar a trabajar? ¿Usted agarraría, separaría y miraría a todos los lados? ¿O qué necesitaría jóvenes para trabajar? Una computadora. Ya, entonces colocamos una computadora. Yo me llamo computadora 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más necesitaría? ¿Solamente la computadora o hay eso? Una oficina. Ya, no la oficina muy grande, recursos más pequeños. Sí, necesito una oficina también. Pero algo más pequeño, que ya no más. Un escritorio. Ya, puede ser un escritorio. Ya, un escritorio. Ya, sí. Le vamos a llamar escritorio 1 también. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Tiene la computadora? ¿Tiene escritorio? Impresora puede ser. Ya, una impresora para impresora. Le vamos a llamar una impresora 1. ¿Por qué estamos hacinando así? Porque él sí o sí lo va a necesitar al 100% lo vamos a hacer por el momento que no va a compartir todavía. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos, jóvenes. Ayúdenme, por favor. Porque esto ustedes van a hacer lo mismo. Hojas de blanco. ¿Cómo? Hojas, puede ser. Ya, papel hojas, papel bon, ¿no? Papel bon, ya. Papel bon más, ya. Bien. ¿Qué más? Jóvenes, se están olvidando lo más importante. ¿Qué es lo importante? Usted, computadora. Y si no tiene algo, usted no hace nada. ¿Cuál sería eso? Internet. Internet. Internet, compañero. Si usted, mire, puede no tener hasta escritorio porque hay mucha gente que trabaja sentado nomás, ¿no? Y hasta al impresor le ponen el suelo. No importa, compañero, ¿no? Pero si usted no tiene internet, está jodido. ¿Sí? Está perdido, compañero, ya. No tiene una herramienta más importante para poder trabajar. Ahora, ¿será suficiente eso, jóvenes, o algo más? Pregunto, pregunto. Hola. Pregunto, jóvenes. Creo que es suficiente, Alex. ¿Ya? Sí. Ahora, el siguiente paso, jóvenes, más o menos es definir en qué porcentaje ese trabajador va a invertir su esfuerzo en esa actividad de tres días. Tres días va a trabajar. ¿Será que esos tres días va a trabajar al 100% en esa actividad o va a compartir con otras tareas? La verdad es que, todos jóvenes, no siempre trabaja al 100%, porque si usted pone al 100%, lo más probable es que el sistema quiera asignar el 100% de su sueldo por esos días, ¿no? Entonces, hay que restringir eso. En el caso del Internet, por ejemplo, de todo el Internet, jóvenes, máximo, este señor recibirá un 5%, ¿me entiendes? ¿No? Del Internet va a consumir, ¿sí? Entonces, coloca aquí un 5% que consume del Internet para hacer la actividad. De todo el Internet, acuérdese que son varios departamentos, varios, toda la empresa. ¿En qué porcentaje le va a consumir ese recurso, ¿sí? 5%, 2%, no sé cuánto, ¿me entiendes? De todo, o sea, el gasto operativo. El papel bomb, si es un recurso, tal vez pueda consumir el 1%, digamos, para esta actividad. Del 100% de los papeles. Tiene 500 hojas, un paquete. Entonces, de ese paquete, de un papel bomb, le vamos a colocar un paquete, ¿no? Un paquete, vamos a colocar. Un paquete de papel bomb. Entonces, para esta actividad, ocupará, pues, un por ciento, ¿no? Si tiene 500, tres hojas, un por ciento, cinco hojas, ¿no? Muy poquito, ¿no? Ya. 5% colóquelo ahí, ya. Para que le pele también unas cuantas, ¿no? Bien, la impresora, probablemente comparta la impresora con alguien, con algunos más. Entonces, colóquemos que va a utilizar en un 20%. El escritorio, ah, no, pues, ahí no podemos trabajar, ¿no? La computadora al 100% y el analista, también colóquemos por el momento un 100%. Después ya vamos a ver si necesitamos más después, vamos a tener que compartir. Caso contrario, esto decimos que van a trabajar por lo menos en un 40% para esta actividad. Eso se hace, 40. Para esta actividad, acuérdense que estamos haciendo la tarea de identificar problemas. Un 40% o 30%, podemos colocarlo inclusive, ¿no? Porque a este señor lo vamos a ocupar en otras tareas más. Y va a ver que después se sobrecarga las tareas y listo, estamos fregadísimos, ¿sí? Entonces, ¿en qué proporción vamos a ocupar esta actividad? 30 a 30, que equivale como al 100%, digamos, ¿no? Asignado. Los costos, ¿pueden tener costos algunos de estos o no? También, a ver, vamos a ver si podemos colocar, después vamos a colocar los costos, por el momento mejor no, ¿sí? Porque vamos a tener problemas al colocar, porque después vamos a tener que definir también los costos de los productos. Así que es suficiente con esto. Bien, ahora vamos al avanzado, mire, y en el avanzado, seguimos con esta tarea, no cambiamos nada, pero sí, si es necesario, colocamos una fecha límite. Y decimos nosotros, el día miércoles de esa fecha, sí o sí lo tiene que entregar. ¿Sí? Sí o sí, hasta las 18.00 horas. Lo tiene que entregar sí o sí. Otro detalle, ¿verdad? ¿Era hasta las 11? ¿Hasta cuánto? Ah, no, hasta las 12, ¿no? Ya, entonces, todos se lo van a colocar en punto, ya. ¿Qué? Hasta las 11 puso. 11.59. Ya. No, 11.30, creo. 11.30, pero digamos le vamos a dar un poquito, fecha límite, 12 en punto, ¿está me acuerdo? Pero eso era el día primero, era, ¿no? Ah, no, perdón, es el día 3, por miércoles, ¿no? Hasta las 12.00, entonces estamos dando media horita más de espera. Bien, ahora vamos con el calendario. Esto es muy importante porque si usted no elige el calendario correcto, obviamente le va a hacer una mala planificación. Todos estamos manejando un calendario estándar, ¿estamos de acuerdo? Bien, este código de este es el código de dependencia entre tareas. O sea, cuando el desglose tareas, él lo genera automáticamente. Bien, el método de valor acumulado en porcentaje, ya dijimos eso, que va a ser así. Vamos a notas y en notas podemos colocar algunos pequeños comentarios, algunos tips, como quien dice. Entonces vamos así, ¿no? Revisar, dice, ¿no? Este, si cohes, ¿no? Enter. Revisar, dice, ¿no? Las páginas, páginas, dice, ¿no? De solicitud, solicitud. De servicios, servicios. Por ejemplo, coma, por ejemplo, si cohes. ¿Alguien sabe qué es, si cohes, jóvenes? Hola. No, les sé. Bueno, si cohes es una página boliviana donde se publica, jóvenes, todos los trabajos que requieren ser ejecutados por las empresas que son dependientes del Estado boliviano. Así que usted como profesional busca y se... y da su propuesta, ya sea para producto o para servicios. Y tiene que entrar la compulsa, o sea, competir con otros profesionales u otras empresas. Ya, revisar las páginas de solicitud de servicios, si cohes o de publicación. Revisar las páginas de publicación. Y vamos allá. Publicación, dice, ¿no? Publicación de solicitud, solicitud de servicios. Ser... Servicio, así es, ¿no? Ya. ¿Qué más podría hacer? ¿Qué más le podría decir, jóvenes? ¿Qué tips más le damos al joven que va a hacer la identificación de un problema? ¿Qué más le podemos decir? ¿Algo más? ¿Hola? Eso no más, Lisa. Nada más. Bueno. Moramos y le damos un aceptar. No entramos a campo personalizado, no tenemos campo personalizado. Por lo tanto, simplemente le damos a aceptar. Pero algunas empresas tienen campo personalizado. Fíjense, jóvenes, que aquí ya le está mostrando, jóvenes, algunas características de cómo está ahí en el proyecto. Miren. Ahí. Así. Y dice que este proyecto está en un 60% porque por adquisito le dice el porcentaje en el que está yendo. Miren. Dice que está duración de 2.44 días. Y también por ahí le va a decir el porcentaje. Esta es la asignación de los recursos. Por adquisito le va a dar. A ver. Vamos a buscar. Miren. Porcentaje completado 70%. Usted dice. No, pero esto ya debería haberse acabado. Entonces, cámbialo, pues, compañero. Le damos. Cámbialo. ¿Cuál es el problema? Le damos. ¿Por qué no lo cambia? Entonces, vamos a hacer la prueba de esta opción. Voy a guardar. Voy a hacer la prueba con esta opción. Si lo puedo colocar al 100%. ¿Ya? Coloquemos al 100% y miren. Se colocó al 100%. ¿Lo pude ver? No, no. Dice, no lo he visto. Miren. Le coloca ahí al 50%. Elige así la tarea. Le coloca al 75% al 25% o al 100%. Miren. ¿Ya lo vio? Hola. Hola. ¿Vio, jóvenes? Sí, dicen. Ya. Entonces, esa es la opción que le había dicho que también es posible configurar. También es posible configurar de aquí, pero es medio pele eso. Porque a veces uno le pela. Le hace un mal clic y se desconfigura estos diaramas. No sé si lo logran mejorar. Pero las veces que yo traté de ocupar esto hace mucho tiempo atrás, me dio unos dolores que a veces los buenos. Dije, no, esto no. Mejor es nomás de acá y aquí corro menos riesgo. Ahora, fíjense que aquí ya me está sacando la consolidación de los tiempos. Mire. En horas, minutos y segundos. Mire. Fíjense. Ahora dice, elaborar la propuesta del proyecto de estudio estadístico. Alguien tiene que elaborar la propuesta. Entonces, hago un clic derecho. Ahora voy a entrar por aquí, por información. Y tiene, alguien va a elaborar la propuesta del proyecto de estudio estadístico. Alguien. Entonces, obviamente yo ya sé que esta tarea, este tiempo pasado también. Y tendría que comenzar el mismo día 3. Porque asumimos de que el tipo realmente ha hecho todo bien. El mismo 3, ¿no? Y, pero tendría que comenzar a las 14.00 horas. Porque a las 12 ya lo ha terminado. Y este tipo tiene que elaborar la propuesta. Sí o sí. ¿Y qué tiempo le tomaría, jóvenes, para elaborar la propuesta? Si empieza el día miércoles a las 14 horas. Pregunto. Sábado. Sí. ¿Será? O viernes. Yo sugiero que no sea más de dos días para elaborar una propuesta, jóvenes. ¿Sí? Ya. ¿Mierda? Sí. Un 14 a las 18.00 horas. ¿Les parece bien, jóvenes? Porque esto es rápido, jóvenes. Elaborar la propuesta. Usted ya tiene todo lo necesario. Elaborarlo. No tiene que tomar mucho tiempo. Porque si no, es como el que dice, no, no se puede quemar el pan en la puerta del horno. Algo así le dice, ¿no? Y en cosas de negocio, jóvenes, tiene que hacerse ya nomás. Entonces, como ve que las fechas ya son pasadas. Aquí usted le coloca al 100%. ¿Listo? ¿Qué más dijimos? Que ya tiene esto. Nos pasamos a las predecesoras. Para poder elaborar la propuesta de proyecto, hay una tarea predecesora. Viene aquí y elige. Mira, aquí están todas las tareas. Pero esa tarea se llama identificar un problema. Porque si no ha identificado un problema, ¿cómo podría elaborar una propuesta? ¿Para quién sería esa propuesta? Entonces, fíjese que yo elijo. ¿Pueden haber más tareas predecesoras? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vengo a recursos. Ahora, ¿quién va a elaborar la propuesta, jóvenes? ¿Quién va a ser el recurso que va a elaborar? ¿Será que sigue siendo el analista económico? Pregunto. ¿O va a ser otra persona? Hola, vamos, vamos. Hablen. ¿Otra persona? Otra. Otra persona ya. ¿Cómo se llamaría esa otra persona? ¿Un encuestador? ¿Será? No. ¿Cómo va a elaborar un encuestador una propuesta? El encuestador diseña, realiza la encuesta, lo descarga la encuesta, ¿no? Porque el analista de datos es otra persona también, jóvenes. ¿Quién podría ser, jóvenes? Por comodidad, le vamos a colocar a la misma persona. ¿Está de acuerdo? Hasta que vayamos pensando. Así que esta analista también tiene una computadora, sigue ocupando esa computadora, sigue ocupando ese escritorio. Sigue ocupando esa misma impresora. Mire qué fácil es, ¿no? Sigue ocupando el mismo internet. Y sigue ocupando el paquete de papel bond. Ah, aquí sí necesita elaborar el paquete de papel bond. Creo que al otro lado no. Entonces, eso también tenemos que mejorar, ¿sí? Y el paquete de papel bond en esta parte lo va a utilizar en un, ¿cuánto dijimos? 5%. Aquí más bien va a ocupar. O aquí va a ocupar 5 y al otro lado 1% van a colocar, ¿ya? El internet dijimos que iba a ocupar 2%, ¿no? Y para esta parte que ocupe solamente 1% máximo del internet, del tiempo, porque solamente es redactar. La impresora que ocupe un... Y nos deriva la computadora. Un 10... Un 20% también. El escritorio dijimos que ocupó para otro un 30%. Y para escribir esto va a ocupar un 20% nomás, todo esto de aquí. Bien. Ahora vamos a avanzados. Y en avanzados, ¿qué tenemos que decir? Si hay fecha límite. Le decimos, no. Esto me tiene que entregar sí o sí este señor el día jueves 4, ¿no? A las 18 horas. Sí o sí. No tiene opción a apelarlo. Porque ni bien termina, lo enviamos ya nomás, ¿sí? Lo enviamos ya nomás. El calendario es estándar. Perfecto. Y obviamente... Vamos yendo bien por aquí. Los recursos, los recursos por aquí. Vamos. Dijimos, ya lo tenemos. Este, el avanzado está bien. Las notas. ¿Hay alguna nota para redactar? Sí, hay una nota, ¿no? Utilizar, le vamos a seguir, ¿no? Utilizar, dice, ¿no? La plantilla, dice, ¿no? De elaboración. De propuestas. Propuestas, dice, ¿no? De proyectos. Proyecto. Versión, le vamos a colocar, 0.5. Esa es la versión que está activa. No hay más. Guardamos. Y de pronto nos damos cuenta que aquí hay que hacer algunos pequeños ajustes. Entonces, volvemos. Hacemos un clic derecho a la anterior tarea. A la anterior tarea, jóvenes. Y tenemos que hacer unos ajustes. En la parte de recursos decimos, mire, ¿sabe qué? El internet dijimos que aquí va a ser 2%. Está bien. Pero el paquete de papel, bueno, solamente aquí tiene que ocupar máximo un por ciento. Nada más. La impresora máximo ocupará aquí un 5%. Entonces, fíjese que usted tiene que ir ya se segmentando. Entonces, el analista económico al otro lado tiene 20%. Aquí 20%. Está bien 30% porque hay que buscar hartísimo. Hay que sentarse buenos días para poder lograr eso. 20%. Muy bien, jóvenes. Ahora nos tocaría hacer el proceso de enviar la propuesta de estudio estadístico. Al cliente potencial. Pero yo veo esto que alguien lo tiene que enviar en la fase de inicio, ¿sí? Alguien tiene que enviar. Pero una vez que usted elabora la propuesta, paralelo a eso o inmediatamente a eso, alguien tiene que revisar, o sea, ¿no? Revisión de la propuesta de proyecto. Así que ni bien termina, usted tiene que venirse aquí. Y tenemos 12.46, tenemos un poquito más de tiempo, ¿sí? Así que venimos aquí a las 12.46, hay información de proyecto rápidamente. Y decimos que hemos terminado un día jueves. Acuérdese, un día jueves. Entonces, el día viernes a primera hora del mes de marzo, que sería 5 a las 08.00, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos? Sí, 0.00 a las 08.00. Máximo usted tiene hasta ese día viernes mismo. Viernes, a ver, viernes, ¿sí? A las 10 de la mañana, o sea, dos horas por demás para enviarlo, jóvenes, ¿no? Entonces, usted ha enviado. También esto está al 100% ya esta actividad, ¿sí? Al 100%. Híjole, ¿para qué le hice clic así, no? 100%. Ya está, ya terminado. Luego, dice que esto debe venirse a predecesoras. ¿Hay actividad predecesora? Claro. La actividad predecesora es de que esté elaborado, elaborar la propuesta de proyecto de estudio estadístico, ¿sí? Y lo cierto es que antes de elaborar debería estar aprobado. Ah, no, revisión. Perdón, perdón. Esta es revisión, ¿no? Ya, me estoy confundiendo. Entonces, debería estar elaborado. Elaborar propuesta. Entonces, está elaborado y va a revisión. Bien, ya está viendo, yendo a revisión, pasamos a la siguiente etapa. Dice que, ¿quién va a revisar la propuesta? ¿Quién va a revisar, jóvenes? El gerente de proyecto. 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 Él va a revisar, pues, ¿no? ¿Quién necesita el gerente de proyecto para poder trabajar, revisar, jóvenes? Hola. ¿Qué necesitaría? Computador. Igual. Escritorio. Una computadora. Con una computadora. Le vamos a llamar computadora 2. ¿Está me acuerdo? Un escritorio. Escritorio 2. No va a trabajar en el mismo escritorio que está trabajando el otro compañero. ¿No es cierto? ¿Qué más necesita, jóvenes? Ayúdenme, por favor. Hola. Ayúdenme. Habemos varios estudiantes. Papelera, dicen. ¿Qué? Papelera. 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 No, pero son detallitos que no son muy relevantes. Yo, el tipo no queda. Internet. Internet, compañero. ¿Cómo va a poder descargar? Descargar. O, ¿será que él solamente necesita revisarlo y en la misma computadora lo revisa, coloca su detalle y pasa, se lo envía. Le dice, es cumplido, compañero. Le dice, ya se lo ha revisado su proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Así de sencillo. Entonces, ¿en qué porcentaje va a invertir el gerente del proyecto su trabajo? Máximo necesitará por un 5% de su tarea. Esto significa que la computadora del escritorio también lo ocupará en ese porcentaje. Y aquí Máximo necesitará por un porciento para revisarlo y enviarlo. ¿Me entiendes? De todo el costo del Internet. O tal vez menos de eso. Entonces, jóvenes, ahora vámonos al avanzado. Y en el avanzado colocamos fecha límite. ¿Será que hay una fecha límite para poderlo revisar? Si a las 10, el viernes a las... A ver. Ah, no, perdón, un ratito. Creo que hemos elaborado... Estamos revisando, ¿no? Y esto recién lo acabó. ¿Qué dio la término? Venga, disculpa, jóvenes. Creo que no está... Se me ha ido de la mente el seguimiento de las tareas. Aquí. Apúrenos a ver cómo era. Habíamos dicho... Hemos enviado la propuesta. Ah, no, no hemos... Ah, no, este envío... Ah, no hemos... Pues no hemos revisado. Como en esta fecha está mal todavía. Probablemente el lunes lo enviemos, ¿sí? Todavía no hemos enviado. No debemos enviar todavía. Esto lo va a hacer el gerente general, el envío, ¿sí? Y nosotros estamos recién revisando. Entonces, a primera hora vamos a revisar la propuesta. Vamos a modificar la otra fecha que hemos establecido, ¿sí? Entonces, jóvenes, en esta parte, decimos que la revisión, la revisión debería ser viernes a las 8 de la mañana, ¿sí? ¿Dos horas para revisarlo? Un ratito, por favor. Pongámoslo como es... Como no tiene que pelarle nada, hasta las 12 va a estar con su revisión. Revisándola. Ahorita vamos a arreglar el otro. Solamente es cambiar la fecha. ¿Está de acuerdo? Y es normal que aquí breguemos un poquito con las fechas porque no lo tenemos escrito. Nosotros estamos haciéndolo. Y la fecha límite va a ser el mismo día viernes de esa fecha. Pero la hora, como es hasta las 12, le decimos, mire usted sí o sí lo tiene que acabar hasta las 12. Bueno, coloquemos... Pero no, hasta las 12 no nos salgamos de fecha porque no van a salir las horas que están fuera y todo lo demás. De esa parte de proyecto tiene su detalle. El calendario es estándar y obviamente tiene esta dependencia. ¿Hay alguna nota? Decimos este... Vamos a colocar una nota. En caso de existir alguna observación, utilizar el código de colores para resaltar los párrafos. Para resaltar los párrafos. Dicimos... Hacer... Hacer... Modificado. Bien. Ya está. Entonces, fíjese que aquí, mire, ya me está saliendo con este colorcito. Me dice, mire, hay algo que no está bien. Mire, usted parece que está haciendo algo mal. Me dice, ¿no? Mire, por eso le digo que con SPSS tiene sus detallitos. Tiene sus detallitos. A las... El día 21, ¿no? A las 12 con 12, dice, ¿no? Ah, pero puede ser este otro detalle. Un ratito, por favor. Bueno, vamos a volver. Puede ser de que las fechas estén muy conscientes. A ver, viernes 21.12, ¿no? Un ratito. Hay algo que está mal aquí. 05 del 21, ¿está bien? Vámonos ahorita para este lado. 3 horas avanzado. Viernes 21 a las 12 también, ¿no? ¿Está bien nomás? Ya. Ahorita yo creo que lo arreglamos. Entonces, ya lo ha revisado, ya lo ha aprobado, digamos, ¿no? Aprobación de la propuesta. Mira, revisión, aprobación de la propuesta de estudio estadístico por la querencia. Esto nos tocaría hacer cobre. Pero el envío todavía no puede enviarse, porque enviar la propuesta todavía no. Le elaborar la propuesta no lo estamos enviando todavía, ¿no? Ah, está bien entonces, jóvenes, está bien. Pensé que ya había hecho el envío, me había adelantado. Mañana continuaremos desde aquí, ¿está me acuerdo? Así que le vamos a colocar un colorcito donde dice que debemos continuar desde aquí. Le vamos a colocar un colorcito, un color verdecito para decir, continúe desde aquí, por favor. No se vaya a otro lado. Bien, jóvenes, tomaremos la asistencia. Hemos concluido hasta aquí el trabajo.